Amigos televidentes, de vuelta con más información para contarles que en la provincia de Sucumbíos, un laboratorio clandestino donde supuestamente se procesaba combustible de forma artesanal, fue desmantelado. Como consecuencia de este operativo, una persona quedó detenida tras esta actividad de rutina ejecutada por el ejército ecuatoriano. Veamos. Un laboratorio clandestino que presuntamente servía para procesar combustible fue desmantelado tras un patrullaje de rutina realizado por el ejército en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos. Una de nuestras patrullas realizó el hallazgo con los resultados que podemos observar. Según los militares, aparentemente el combustible era extraído de forma artesanal desde el holoducto hasta ser llevado a las piscinas para ser refinado. La gasolina blanca es uno de los precursores que se utiliza en la confección de la pasta base de cocaína. Tras el operativo, una persona fue detenida. Según las primeras investigaciones, este combustible sería entregado a grupos irregulares que operan en la frontera norte del país. Estaría este complejo artesanal más o menos de 15 días a un mes laborando aquí. Alrededor de 55 galones de gasolina blanca eran procesados en este laboratorio clandestino. Informó Adriana Rojas.